Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En este mes de septiembre he invitado con frecuencia a leer la Biblia. Hoy vuelvo a reiterar esa invitación. No se trata de leer los libros sagrados como se lee una novela o una obra de literatura universal. No se trata de conocer la Biblia como se devora el Quijote o como se aprenden bellos poemas. Leer la Biblia es entrar en contacto con Dios que nos habla. Es conocer a Jesús que se revela. Es dejar que el Espíritu Santo despierte ecos en nuestra conciencia. Leer la Biblia es conocerse a uno mismo y pedir a Dios que le transforme la vida. Todos ustedes pueden hacerlo. No dejen que termine el mes sin iniciar la lectura. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.